Y vamos a hacer ahora una de las cosas que más queríamos hacer era una canción de Gauchos de Cero con la orquesta así que vamos a hacer una canción que se llama Era de la Angustia, espero que te guste muchísimas gracias amigos Era de la Angustia Para el pibe Costa que anda por ahí Tampoco es la pasión La otra noche no te vi volver Sentado en el saguán que te ve Y al fin comprendí Que tampoco es la pasión Ahora vamos para la presentación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!